Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Recuerden que el libro con siete sellos tiene un lenguaje simbólico. Les recuerdo la cita que leímos ayer de la mensajera del Señor en manuscritos inéditos, esto es, el volumen veinte de manuscritos inéditos, en la página ciento noventa y siete. Dice allí en la mano del que estaba sentado en el trono, estaba el libro, el rollo de toda la historia de la humanidad. Atiendan alguno de los diáconos, por favor, a la hermanita. Gracias. Allí en la mano abierta, del que estaba sentado en el trono, estaba el libro, el rollo de la historia de toda la humanidad. La historia de todos los poderes reinantes en las naciones. Y ahora escuchen lo que dice. En lenguaje simbólico. Este rollo contenía la influencia de cada nación, de cada lengua, de cada pueblo, de cada individuo, desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su culminación. Noten que dice en lenguaje simbólico. Si los siete sellos contienen la historia de toda la humanidad, entonces podemos entender que la historia está dividida en siete etapas, en siete periodos. Podríamos llamarles siete dispensaciones, porque en cada dispensación Dios ha declarado su voluntad, su providencia y su mensaje para la gente que vivió en ese periodo. Y cada individuo va a ser juzgado de acuerdo al periodo en que vivió, de acuerdo a los mandatos de Dios, a la voluntad de Dios, al mensaje de Dios para esa generación. Por ejemplo, la generación antediluviana. No tenía toda la luz y el conocimiento que tuvo el pueblo de Israel después que Dios. Dios le habló y se le apareció en persona sobre el monte Sinaí. Les dio mucho más luz y más conocimiento que lo que tenían en la época antediluviana, o a lo menos así parece por el registro de las escrituras. Cuando nosotros leemos la manera como Dios va a ser el juicio. Miren cómo lo registra. El libro de Salmos. Busquen por favor conmigo en el libro de Salmos. En el Salmo 87. Una declaración sumamente interesante, sumamente importante, significativa. Dice así. Y es Dios el que está hablando. El Salmo 87 es muy cortito. Solo tiene siete versículos. Dice así en el versículo 1. Su cimiento está en el monte santo. El fundamento del gobierno de Dios está en el santo monte de Dios. En el santo monte de Dios está el templo. Está el santuario donde está el Todopoderoso. Ama, Jehová, las puertas de Sion. Más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Dios está hablando de la nueva Jerusalén. Y entonces declara. Dios es el que habla. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia. Entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro. Con Etiopía. Este nació allá. De Sion, de Jerusalén, se dirá. Este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Cuando el juez, el Todopoderoso, abra el libro y vea lo que está escrito. Y se vaya añadiendo o anotando el veredicto de cada persona. Dios va a decir. Este nació allá. Este nació allí. Este nació en Sion. Este conoce más. Tuvo más luz, más conocimiento. El otro nació en Tiro, en Sidón, en Babilonia, en Etiopía. No tuvieron la misma luz y el mismo conocimiento que los que nacieron en el pueblo de Dios. Así que Dios va a juzgar justa y rectamente. Otro ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Romanos. En el capítulo dos. Dice Romanos capítulo dos. Y en el versículo. Doce. Porque todos los que sin ley han pecado. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado. Por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles, los gentiles son los que no son del pueblo escogido de Dios. Cuando los gentiles que no tienen el conocimiento de la ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Otro pasaje que corrobora que el que va a hacer el juicio es quien? Jesucristo. Él es el que va a hacer el juicio. Pero entonces dice que el que sin ley pecó, sin ley va a ser condenado. Dios no le va a sacar la ley para decir no hiciste esto y esto y esto. Porque él no la conocía. Pero él sabe en su conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Y dice aquí los que sin ley muestran la ley en sus corazones. Es la obra de la ley. Su conciencia, dice el versículo 15, le da testimonio, los acusa o los defiende en sus razonamientos. Hay personas que nunca conocieron la ley de Dios como tú y yo la conocemos. Pero su conciencia les dice lo que es bueno y lo que es malo. Y a esas personas Dios las va a juzgar según la luz, según el conocimiento que ellos hayan tenido. Qué maravilloso es nuestro Dios, verdad? Él no hace acepción de personas. Entonces lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando es que para cada etapa de la historia de la humanidad. Los seres humanos que vivieron en ese periodo van a ser juzgados según la luz, según el conocimiento que hayan tenido, según la revelación de Dios para ese periodo de la historia. Ahora, los primeros cuatro sellos nos hablan de cuatro caballos. 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 Recuerden que el lenguaje es simbólico. Caballos. Al abrirse el primer sello, el cordero lo abrió. El primer ser viviente dijo, ven y mira. Y cuando Juan miró, vio un caballo blanco. Y dice que el que lo jineteaba, el que iba montado en el caballo, llevaba un arco. Caballo. Caballo. Llevaba. Una corona. Y salió venciendo para vencer. Primero es el caballo blanco. Caballo. Luego viene el caballo rojo o vermel. Luego viene el caballo negro. Y el cuarto caballo que representa el cuarto periodo de la historia está representado por un caballo amarillo y el que lo montaba se llama muerto. Caballo. Caballo. ¿Ok? Ese es el simbolismo que vamos a estudiar. Justamente. Son caballos simbólicos. En el libro de Zacarías. Zacarías está un poquito antes de Mateo. Zacarías. En el capítulo uno, hay una visión de los caballos también. Y un pasaje de la Biblia nos ayuda a entender otro. Dice Zacarías. Capítulo siete. A los veinticuatro días. Capítulo uno, versículo siete. A los veinticuatro días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová el profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hido, diciendo. Vi de noche. Vi de noche. Y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura. Y detrás de él había caballos, alazanes, oberos y blancos. Aquí hay caballos de distintos colores. Entonces dije. ¿Qué son estos? Señor mío. Representan. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo. Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Los que recorren la tierra están representados por caballos de distintos colores. Y se mencionan varios colores. No te preocupes si tienes paciencia. Vamos a llegar a estudiar el significado de cada color. Claro que sí. Allí llegaremos. Pero hoy vamos a estudiar del blanco. Así que si quieres saber del rojo vas a tener que venir mañana. Aquí se mencionan también caballos, oberos, caballos, alazanes, negros y caballos blancos. Hay más de un color. Pero dice que son los que son enviados a recorrer la tierra. Ahora, ¿quiénes son enviados a recorrer la tierra? No, no son ángeles. El ángel fue el que dijo. Estos son los enviados a recorrer la tierra. Y dice. Que ellos hablaron al ángel y le dijeron. Hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada. Nuevamente aparece otra vez la visión de caballos y carros en el capítulo 6 del libro de Zacarías. Dice de nuevo versículo 1. Alcé mis ojos y miré aquí cuatro carros que salían de entre dos montes. Y aquellos montes eran de bronce. El primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro caballos negros. En el tercer carro caballos blancos. Y en el cuarto carro caballos overos rusios rodados. Entonces respondí. Dije al ángel que hablaba conmigo. Señor mío. ¿Qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo. Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El caballo con el carro con los caballos negros salías a la tierra del norte. Los blancos salieron tras ellos. Los soberos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijeron. Id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Los caballos no representan. No son caballos literales. Los caballos representan los que andan sobre la tierra. Los que son enviados a vivir, a recorrer, a habitar en la tierra y a ver lo que hay en la tierra. Dios le dijo al ser humano que debía ir por la tierra, recorrerla y habitar en ella. Los caballos representan a los que viven en esos períodos de la historia de la tierra que van a ser juzgados. Los caballos representan al pueblo de Dios porque dice que son enviados por Dios a recorrer la tierra. Entonces representan al pueblo de Dios. Aquí es donde viene una parte interesante, importante, que quiero que entendamos sobre el juicio. En el libro El Conflicto de los Siglos, en el capítulo Jesucristo, nuestro abogado, nos habla justamente acerca de ese juicio que se está celebrando en el cielo. El conflicto de los siglos y les voy a leer ahora sobre ese juicio. Si encuentro aquí un momentito. El juicio investigador es el capítulo. El juicio. Está en el conflicto de los siglos. Comenzando en la página 533, capítulo 29 del conflicto de los siglos. Y por cierto, aquí se describe la misma escena que nosotros hemos estudiado ya en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. He aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que llegó hasta el anciano de grande edad, el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Dice la mensajera del señor. La venida de Cristo descrita aquí en Daniel, capítulo 7, no es la segunda venida de Cristo a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. Esta venida y no se segundo advenimiento a la tierra es la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los dos mil trescientos días o años proféticos que se cumplieron en mil ochocientos cuarenta y cuatro. Acompañado por un carro de ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote fue llevado al lugar santísimo. Y allí lo acercaron a la presencia de Dios para dar inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Es a saber, para cumplir la obra del juicio y hacer la expiación final por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Y ahora viene lo que quería leerles. Dice lo siguiente. En el gran día del juicio, en el gran día de la expiación final, Los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios en algún momento de su vida. El juicio de los impíos que nunca aceptaron a Dios es una obra distinta y se verificará en una fecha posterior. Durante el milenio se juzgará a los impíos. El apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro, capítulo cuatro y versículo diecisiete. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que el juicio comienza por los que profesan ser hijos de Dios. Ahora, no todo el que profesa conocer a Dios y ser hijo de Dios. Es fiel y leal a Dios. Su vida es lo que va a demostrar si realmente es un hijo de Dios fiel o no. Por eso hay un juicio sobre la casa de Dios. Digo esto porque hay muchos que creen, si yo acepto a Cristo, pues ya estoy salvo. ¿Y ya para qué voy a ser juzgado si ya me salvé? Yo puedo hacer profesión de fe, pero mi vida demuestra si realmente soy un cristiano genuino o si es pura apariencia. No se preocupe, o se lo vamos a explicar. Se lo vamos a explicar. Yo predico. Así es. Yo predico la palabra de nuestra. No. No lo que enseña tal o cual religión, sino la palabra de Dios. Y por eso, como acabamos de ver hace un momentito, la religión no es la que nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es nuestra relación con Cristo. Y si hemos puesto en práctica el conocimiento y la luz que Dios nos ha dado. Con mucho gusto, mi hermano, responderé a su pregunta. Le voy a solicitar, con mucho cariño, espere a la terminación de la presentación y yo con mucho gusto me siento con usted y le respondo todas las preguntas. Con mucho gusto. Si usted es paciente, voy a tomar tiempo para hablar con usted y explicarle cada una de sus preguntas de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Muy bien, entonces hemos visto que en el juicio, en el juicio, los que son juzgados son los que alguna vez pertenecieron o dijeron ser parte del pueblo de Dios. Ahora, si el caballo representa al pueblo, a la gente que vivió en el periodo en que han de ser juzgados. Y si los juzgados son los que profesan ser hijos de Dios, entonces los caballos, cada uno de ellos, representa la iglesia de Dios en ese periodo de la historia. Les hago una pregunta muy sencilla. Si son siete sellos y cubren toda la historia de la humanidad, el primer sello tendrá que cubrir qué parte de la historia. ¿Cuál parte de la historia? Y es la iglesia que vivió en ese periodo, los hijos de Dios. Pero, ¿por dónde comenzamos? ¿Por qué periodo de la historia comenzamos? A ver, si ustedes prestaron atención a la cita, me pueden responder, se las voy a volver a leer. En el libro que está en la mano del que está sentado en el trono, es el rollo de la historia de toda la humanidad. Es la historia de todos los poderes reinantes en las naciones. En lenguaje simbólico, este rollo contiene la influencia de cada nación, lengua, pueblo, individuo, desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su culminación. ¿Desde cuándo comienza? Desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta el fin. Así que si son siete periodos, obviamente el periodo siete va a ser la culminación de la historia y el primer periodo, el primer sello va a ser el comienzo de la historia. Entonces, podemos identificar el caballo blanco desde el comienzo de la historia. Ahora, yo me apresuro a decirle que yo sé que la interpretación tradicional que se ha enseñado por mucho tiempo es que los siete sellos son siete periodos, pero que comienzan con la era cristiana. En esto yo tengo un problema con esa interpretación. Y el problema que yo tengo es que si el rollo de los siete sellos contiene toda la historia de la humanidad, yo no puedo iniciar los siete sellos con la era cristiana, porque antes de eso, hay cuatro mil años de historia, ¿me explico? ¿Será que Dios no va a juzgar a la gente antes de la era cristiana? Mi problema es con la interpretación tradicional que inicia los siete sellos con la era cristiana adelante. El problema que yo tengo con esa interpretación tradicional, yo estoy de acuerdo que son siete periodos de la historia. Pero el problema es que la mensajera del Señor me dice que el contenido del libro trae la historia de toda la humanidad, desde el comienzo de la historia hasta su culminación. Entonces, yo no puedo dejar de lado cuatro mil años de historia cuando Cristo abre los sellos. ¿Por qué? Porque si digo que el primer sello es el primer siglo de la era cristiana, ¿qué pasó con los cuatro mil años desde Adán hasta Cristo? ¿Se explico? ¿También van a ser juzgados o no van a ser juzgados? ¿También tienen que ser juzgados? Sí, estamos hablando del juicio investigador. El juicio investigador comienza en 1844. Comienza con el pueblo de Dios. ¿A poco no había pueblo de Dios antes de Cristo? Claro que había pueblo de Dios. Abel y Caín de ahí en adelante estaban los dos adoradores, ¿verdad? Entonces, si el juicio es por etapa, yo tengo que hacer provisión para poder concordar con lo que la Biblia y el espíritu de profecía me están enseñando, tengo que poner el primer sello en la primera etapa de la historia de la humanidad, desde la creación hasta algún momento en la historia. Me apresuro a decirles que yo creo en la interpretación de los siete sellos como periodo y hay un momento en que van a ir paralelos con lo que hemos aprendido de los sellos, de los siete sellos. Por ejemplo, el sexto sello es tan fácil de interpretar porque los eventos que se mencionan son eventos que sucedieron durante ese periodo. Un gran terremoto, el sexto sello. La luna. El sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, las estrellas cayeron del cielo. Eso lo podemos identificar en la historia cuando sucedió. Así que ese periodo no hay duda alguna. Se refiere al sexto sello, desde el terremoto de Lisboa en adelante. De igual manera, el sexto, el quinto sello, el sello anterior a ese, se habla de las almas que están debajo del altar, de los mártires. Es el periodo de la reforma, de la persecución. Esos sellos son fáciles de interpretar, pero yo tengo que hacer provisión para que en el juicio, al abrirse los sellos, se vayan juzgando los seres humanos desde el comienzo de la historia del mundo hasta el final. La idea es correcta. Los siete sellos son siete periodos. Solo que tenemos que extender eso para que incluya desde el comienzo. No porque yo lo diga. Les vuelvo a leer la cita. Allí en la mano del que está sentado sobre el trono estaba el libro. Esto es manuscritos de la mensajera del Señor, manuscritos inéditos, volumen 20, manuscript releases en inglés, volumen 20, página 197. Y dice allí en la mano abierta del que estaba sentado en el trono estaba el libro, el rollo de la historia de toda la humanidad. De sus providencias, las providencias de Dios, la historia profética de las naciones, de la iglesia y de los individuos. Este rollo contenía las proclamaciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, el consejo completo del eterno y la historia de todos los poderes reinantes en las naciones. En lenguaje simbólico, este rollo contenía la influencia de cada nación, lengua, pueblo, individuo, desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su culminación. La visión, tal como se le presentó a Juan, hizo impresión profunda en su mente. El destino de cada nación e individuo estaba contenido en ese libro. Y el libro iba a ser abierto y sus rollos desatados cuando el león de la tribu de Judá abriese para hacer el juicio. Entonces, si eso se abre con el juicio y si está desde el comienzo de la historia hasta su culminación y el destino de toda la humanidad está escrita en ese libro de acuerdo a las obras, de acuerdo a lo que ellos hicieron, entonces tengo que hacer provisión para el juicio de las generaciones aún antes de Cristo. Por eso este servidor, por ser leal al espíritu de profecía y al contexto del libro de Apocalipsis, que es el juicio, la escena del juicio, cuando se comienza el juicio de los muertos. Es el juicio de los muertos, justamente. Coloco el primer sello, el caballo blanco, en el primer periodo de la historia de la humanidad. Y el primer periodo de la historia de la humanidad va desde la creación hasta el diluvio. Ese es el primer periodo de la historia de la humanidad. Desde la creación hasta el diluvio. Ese periodo termina con borrón y cuenta nueva. Dios dice de aquí para adelante y esto termina una etapa y comienza una nueva etapa. Comenzamos de cero otra vez con Noé y con su familia. Toda la tierra fue destruida, limpiada de todos sus habitantes. Dios dice pondré fin a toda carne sobre la tierra. Y comienza una nueva etapa para la historia de la humanidad. Esa primera etapa, desde Adán hasta el diluvio, está representada por el caballo blanco. Ahora, lástima que el hermano estaba haciendo las preguntas libres. Pero, el diluvio, el caballo blanco, ¿qué representa el color blanco? Muy bien. El color blanco es símbolo de qué? De pureza. ¿De pureza de qué? ¿De qué? Del evangelio, de la doctrina, ¿verdad? Pureza, no está mezclada la doctrina. La doctrina es una doctrina pura. No es pureza de todos los individuos que vivieron en ese periodo. Porque no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el evangelio, el mensaje de Dios, la doctrina, es pura, representada por el caballo blanco. Y el caballo representa el pueblo de Dios en ese periodo. Y está representado por un caballo blanco. Que dice que salió venciendo para vencer. Y se le dio un arco. Un arco y símbolo de lucha. Char. Pero la corona es símbolo de victoria. Y salió venciendo para vencer. Es un periodo de la historia en que el evangelio, la pureza, la verdad de Dios, el mensaje de Dios se mantuvo puro. Y yo estoy aquí para decirles a ustedes. Que el periodo más puro de la historia de la humanidad en el evangelio fue desde la creación al diluvio. Y usted me dice. Pastor. ¿Estás seguro? Porque mire que Dios destruyó al mundo por el diluvio. Y lo destruyó porque estaba muy malo y muy pecador. Porque la maldad había llegado al colmo. Y Dios dijo basta. No estamos hablando de la vida de los individuos. Estamos hablando de la pureza de la verdad y del evangelio. Y yo les voy a explicar ahora por el espíritu de profecía. Por qué esa generación tuvo la doctrina pura. La mayoría de la gente que vivió antes del diluvio. Vivía en un promedio de ochocientos cincuenta años. Tomemos a Adán, el primer hombre. ¿Cuántos años vivió Adán? Novecientos treinta años. Novecientos treinta años. Casi mil. Le faltó un poquito para llegar a los mil años. Y el diluvio sucedió en el año mil seiscientos cincuenta y seis desde la creación. Pasaron mil seiscientos cincuenta y seis años desde que Dios creó a Adán hasta que Dios destruyó el mundo por el diluvio en el año seiscientos de la vida de Noé. Ahora miren lo que les voy a decir. El diluvio vino en el año seiscientos de la vida de Noé. El diluvio fue en el año mil seiscientos cincuenta y seis de la creación. Y Adán vivió novecientos treinta. Casi, casi, Adán conoce a Noé. Le faltaron unos cuarenta, cincuenta años para haber conocido personalmente a Noé. Pero les voy a decir algo. El abuelo de Noé, que se llamó Matusalén, que vivió novecientos sesenta y nueve años, fue contemporáneo con Adán. Más de trescientos años vivieron juntos. Adán conoció a Matusalén. Y Matusalén compartió con él más de trescientos años de su vida. Y Matusalén vivió hasta el año del diluvio. Cuando Matusalén murió, fue en el mismo año del diluvio. Es más, murió unos días antes del diluvio. Y la muerte de Matusalén fue la señal para Noé y su familia de entrar en el árbol. Yo me encantaría explicar esto. No sé si me va a dar tiempo en esta noche. El nombre Matusalén significa, su muerte traerá el juicio. Su muerte traerá el juicio, Matusalén. Lo puso el papá cuando el niño nació. Le puso de nombre, su muerte traerá el juicio. Pero, ¿quién era el papá de Matusalén? ¡Enoch! ¿Y quién fue Enoch? Enoch fue el primer profeta que menciona la Biblia. Que recibió visiones y revelaciones de parte de Dios. Se le llama el séptimo desde Adán. Y él profetizó del juicio que vendría. No solamente el juicio de su generación, pero también del juicio final. Cuando Dios iba a traer juicio sobre los habitantes de todo el planeta Tierra. Léanlo. Está en el libro de Judas, un poquito antes de Apocalipsis. Judas, en el versículo 14. No dije capítulo porque nomás tiene un capítulo, Judas. Es un libro cortito. Judas, en el versículo 14, dice así. Y de estos, profetizó también Enoch. Séptimo desde Adán. Diciendo, miren lo que profetizó Enoch. Y aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios le reveló a Enoch que Dios iba a hacer juicio contra todos los impíos y los iba a dejar convictos de todas las cosas malas y duras que los pecadores habían hablado contra Dios. Eso se cumplió con el juicio que Dios mandó a través del diluvio. Ahora, no solamente Dios le mostró a Enoch que él mandaría un juicio para castigar a esa gente impía de su época. También él habló de la venida del Hijo de Dios, del Señor que vendría con millones de millares a hacer juicio sobre toda la tierra. Ahora, habló del juicio final, pero como él era profeta, Dios le reveló de ese juicio que vendría y comenzó a profetar de eso, que Dios iba a castigar al mundo por su maldad, que no iba a dejar sin castigo a los impíos y pecadores que se levantaban contra él. Y cuando nació su primer niño, le puso de nombre, su muerte traerá crisis. Y si ustedes cuentan, la vida de Matusalén fue 969 años y murió exactamente en el año del diluvio. Su muerte trajo lo que Enoch había profetizado, el juicio de Dios sobre esa generación. Ahora, ¿por qué yo les digo que la fe de ese periodo antediluviano fue una fe pura? Hubo mucha corrupción, claro, desde que entró el pecado, entró la corrupción. Y aquí no podemos decir que ninguna época de la historia de la humanidad ha sido mejor que otra en cuanto a la conducta de los seres humanos. Porque ha habido pecado desde el comienzo. En todas las edades ha habido mucho pecado. Pero estamos hablando de la doctrina, de la fe, la pureza del mensaje, del evangelio, de la verdad. Y en esa época estaban vivos los protagonistas de la historia. Adán conoció cara a cara a Dios, comulgó con él, comulgó con los santos ángeles. Y Adán se mantuvo vivo casi mil años, 930 años. Y dio testimonio a toda esa humanidad, casi mil años, de la verdad que Dios le había revelado. Él conoció el jardín del Edén. Él estuvo viviendo en el jardín del Edén. Él sabía lo que fue el pecado y la rebelión. Y él sabía lo del plan de salvación. Porque Dios se lo reveló. Y él lo enseñó a sus descendientes. Déjenme leerles un poquito cómo se describe la generación antediluviana en el espíritu de profecía. La mensajera del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, tiene un capítulo entero sobre esa generación antediluviana. Ahora, el capítulo 7, si no recuerdo mal, se titula El Diluvio. Déjenme buscarlos aquí. Aquí está. Exactamente. El capítulo 7 del libro Patriarcas y Profetas se titula El Diluvio. ¿Ok? Pero el capítulo 6 es la generación justamente antediluviana. Desde Caín y Abel en adelante hasta el diluvio. Les voy a leer un poquito de esa generación. Todo del capítulo 6 del libro Patriarcas y Profetas. Capítulo 6. Dice así. Vamos a leerlo primero en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Génesis, capítulo 4. ¿Se recuerdan que en el capítulo 4 se nos cuenta la historia de Caín y Abel y cómo Caín mató a Abel? Pero al final del capítulo 4 nos dice en el versículo 26. Vamos a leer el 25 y 26. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Zed. Porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Y a Zed, versículo 26, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Desde cuándo comenzaron a invocar el nombre de Jehová? Desde Zed en adelante. Y la Biblia dice, todo el que invocara el nombre de Jehová será salvo. Aquí está hablando de la generación que creyó, de la generación fiel a Dios, que invocaban el nombre de Dios. Y nos da toda la genealogía de Zed en el capítulo que sigue, en el capítulo 5. Que por cierto es muy interesante estudiarlo, no lo vamos a estudiar esta noche. Pero les quiero leer un poquito de lo que dice la mensajera del Señor de esa generación antediluviana. Después de citar que los hombres comenzaron a alabar, a adorar y a invocar el nombre de Jehová. Ella dice, los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Los fieles se mantuvieron fieles a Dios en medio de esa generación que iba aumentando cada vez más el número de seres humanos y se hacía más visible la distinción entre las dos clases que se dividían. Había, por un lado, franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, los que invocaban el nombre de Dios y le servían, así como desprecio y desobediencia de parte de la otra clase. Había dos tipos de gente, como los hay hoy en día en el mundo, ¿verdad? Pero los que eran fieles, franca lealtad al Dios del cielo. Y los malos cada vez se hicieron más desobedientes y más malos. Sigo leyendo. Antes de su caída, nuestros primeros padres habían comulgado cara a cara con el Creador. Habían caminado entre los ángeles y se les había revelado la verdad de Dios y del Evangelio. Habían guardado el sábado desde que Dios lo instituyó en el Edén. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia. Y aún después de su expulsión del paraíso, continuaron guardando el sábado por todas sus generaciones. Hasta la época de Noé. Noé también guardaba el sábado. Interesante. Digo leyendo. Habían tenido que aprender lo que tarde o temprano tendrán que aprender todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios. Saber que los preceptos divinos son sagrados e inmutables y que la pena por la transgresión es ineludible. Adán y Eva entendieron esto porque la paga del pecado se veía en su propia experiencia. Por eso enseñaron a las generaciones sucesivas a honrar a Dios y guardar sus mandamientos. Interesante. El sábado sigue diciendo fue honrado por todos los descendientes de Adán que permanecieron leales a Dios. Nunca se perdió la observancia del sábado en todos esos siglos hasta la época de Noé. El pueblo de Dios que día guardaba el sábado honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios. Pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado lejos de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual le dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes, los descendientes de Caín, se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material. Se hicieron ricos, se hicieron grandes, se hicieron poderosos, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. No voy a leer todo el capítulo, pero ustedes ya van teniendo la idea. Ahora escuchen lo que dice. Voy a saltear algunos párrafos que describe toda la generación de Caín y todo lo que hizo. Y luego dice, durante algún tiempo las dos clases, los seguidores de Dios y los descendientes de Caín se mantuvieron totalmente separados. Un tema muy interesante. Porque eso es lo que Dios le manda a su pueblo a hacer. Apartados, separados. Santo quiere decir apartado, separado. Y los que son santos hijos de Dios deben apartarse de la maldad. Dice, durante algún tiempo las dos clases permanecieron totalmente separadas. Esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles. Donde habían habitado primero los hijos y descendientes de Zed. Y estos, adoradores del Dios verdadero, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y establecieron sus hogares en los montes, no en el valle. Qué interesante. El pueblo fiel de Dios se aparta y se va a vivir a dónde? A las montañas. Mientras que los que seguían sus propias decisiones en contra de Dios, habitaron en los valles. Sigo leyendo. Mientras duró esta separación, los hijos de Zed mantuvieron el culto a Dios en toda su puré. ¿Cómo era el culto a Dios? Totalmente puro. Por eso el color blanco. Adán vivió casi mil años entre los hombres. Página 70 de Patriarcas y Profetas. Como testigo de los resultados del pecado. Adán, con toda fidelidad, trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor. Y cuidadosamente Adán atesoró lo que Dios le había revelado. Y lo repetía a las generaciones que se sucedían. Adán les contaba la historia a sus hijos, a sus nietos, hasta la novena generación. ¿Saben cuántas generaciones hubo? Diez. Noé es la décima generación. Pero el papá de Noé se llamó Lamec y Lamec conoció personalmente a Adán. El papá de Noé conoció a Adán. Y Adán les contó de todo lo que había pasado. Y les mantuvo la instrucción cuidadosamente que Dios le había dado. Se las enseñó hasta la novena generación. A sus hijos y nietos les repetía la historia. Les contaba el estado santo y feliz del hombre en el paraíso. Y repitiéndoles la historia de su caída, les refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a la ley de Dios. Y les explicó a sus descendientes las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. Los que servían al Dios verdadero mantuvieron esa fe pura por todas las generaciones. Pero no todos prestaron atención a sus palabras. A menudo los descendientes de Adán, que se habían apartado del camino de Dios, le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a su descendencia. La vida de Adán fue una vida de tristeza, de humildad y de constricción. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir le hacía estremecerse de terror. La muerte. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su propio hermano. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazo de Caín. Adán estaba abrumado por la angustia, veía por doquiera cómo se esparcía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su hacedor, polvo eres y al polvo volverás, le había parecido un terrible castigo al principio. Después de presenciar durante casi mil años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. Al final decía, gracias Señor, ya no quiero seguir viviendo en tanto pecado al ver los resultados. Pero eso lo llevó a ser más fiel a Dios y a enseñar a sus descendientes la importancia de ser obediente. Por eso el mensaje, el evangelio se mantuvo puro durante ese tiempo, porque Adán estuvo vivo hasta la novena generación. No necesitaban una Biblia para leer el evangelio, porque los protagonistas de la historia estaban vivos. Adán sentaba en sus rodillas a sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, hasta la novena generación. Cada nuevo bebé que nacía se lo traían al abuelo para que lo conociera. Y él se encargaba de contarles y repetirles la historia. Y era una historia pura, no estaba mezclada. El evangelio era puro, por eso el caballo blanco, el caballo blanco símbolo de pureza. El arco era la lucha, esa lucha contra el pecado para tratar de solventar, de deshacer tanta desgracia que tuvo el pecado. El arco y también la corona, porque Adán logró la victoria y toda esa generación de hijos fieles a Dios estarán presentes en el reino de los cielos. Serán aprobados por Dios porque en medio de la corrupción que crecía se mantuvieron leales al Todopoderoso. La fe era pura, corona, símbolo de victoria, salió venciendo para vencer. Esa es la generación antediluviana. Y por cierto, dice la mensajera del Señor, a pesar de que reinó mucha iniquidad en el mundo antediluviano, esa época no fue como a menudo se ha supuesto una era de ignorancia y barbarie. A nosotros nos han hecho contar que por allá nos han hecho creer que esa gente que vivía allá eran los cavernícolas, que andaban viviendo en medio de las cavernas y andaban con herramientas de piedra, así como los picapiedras, ¿verdad? Que andaban, que eso era una gente muy ignorante y que la evolución ha ido evolucionando al hombre. Todo lo contrario, todo eso es un mito, eso es una mentira. Mentira, más bien, la raza humana con el pecado se ha ido degenerando, no mejorando. Vamos en picada hacia abajo, mientras que la evolución dice que vamos subiendo y cada vez nos vamos haciendo más desarrollados y más inteligentes. Todo lo contrario, miren lo que dice la mensajera del Señor. El mundo antediluviano, esa época completa no fue como a menudo se ha supuesto una era de ignorancia o barbarie. Los hombres tuvieron oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral e intelectual, moral. Nunca antes, nunca antes, ni nunca después, hubo tanta gente que alcanzó a reflejar el carácter de Dios, que tuvieron muchos años para hacerlo y muchas experiencias. A nosotros nos toca desarrollar un carácter en cortito tiempo porque no vivimos tantos años. Pero ellos tuvieron tiempo para ir venciendo cada defecto de carácter y dice aquí que desarrollaron los hombres que le fueron leales a Dios un alto desarrollo moral. Es espiritual e intelectual, poseían gran fuerza física y mental y sus ventajas para adquirir el conocimiento del Dios verdadero. Era incomparable a otra generación. Es un error suponer que porque vivían muchos años sus mentes alcanzaban tarde su madurez. Sus facultades mentales se desarrollaban temprano y los que abrigaban el temor de Dios y vivían en armonía con su voluntad continuaban aumentando en conocimiento y en sabiduría y en temor de Dios y en santidad durante toda su vida. Por eso Enoch llegó a ser santo y Dios se lo llevó porque ya no tenía más pecado en su vida. Si hubiera tenido pecado, Dios no se lo hubiera llevado. Pero la Biblia dice caminó Enoch con Dios y se desapareció Enoch porque Dios se lo llevó. Pero antes de haber sido llevado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Ese es el ejemplo de los hombres santos que vivieron en esa generación. Por eso el caballo blanco representa la pureza del mensaje, la pureza del evangelio. Ustedes dicen y creí y conocían el evangelio. Conocían conocían el plan de redención. Lo conocían a fondo desde que el Señor Cristo les enseñó a matar el primer corderito. Por eso la Biblia dice que Jesucristo en Apocalipsis 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. En el cordero que se mató en el mismo jardín del Edén y se cubrió su desnudez con las pieles de ese corderito, estaba el símbolo del plan de redención. Y toda esa generación conoció el plan de redención. Si ustedes vienen mañana tempranito, les voy a traer algo especial. Les voy a mostrar algo que muchos de ustedes nunca han visto. El plan de redención en la genealogía de los prediluvianos. Muy interesante, muy interesante. En los nombres. ¿Se acuerdan que hace años atrás yo lo presenté? Lo que significan los nombres y cómo el plan de redención está en eso. Bueno. Termina diciendo la mensajera del Señor. Dice, si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecerían muy inferiores en vigor mental y físico. Si los más fuertes y los más inteligentes de nuestra generación los comparáramos con los que vivieron en esa época, se mirarían pigmeos. ¿Eh? No solo en tamaño, sino también en conocimiento. A medida que se acortó la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también se aminoró su capacidad mental. Hoy día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 a 50 años y el mundo se llena de admiración por su sexo. Una persona que ha dedicado 50 años a estudiar un tema es un erudito. Pero qué limitado son esos triunfos cuando se los compara con los de aquellos hombres cuyo vigor físico y mental se desarrollaba durante siglos. Los triunfos de ellos fueron grandiosos. ¿Qué dice del caballo blanco? Salió venciendo para vencer. Un triunfo tras otro. Es verdad que los hombres de los tiempos modernos tienen el beneficio del conocimiento alcanzado por los predecesores, ¿verdad? Los que vinieron antes que nosotros. Los genios que proyectaron, estudiaron y escribieron han llegado, han legado sus trabajos a quienes les han seguido. Pero aún en este respecto y en lo que concierne meramente a conocimientos humanos, cuán superiores fueron las ventajas de los hombres de la generación antediluviana tuvieron entre ellos durante siglos que Dios, aquel que Dios había formado con su propia imagen y semejanza a quien el creador mismo lo declaró bueno en gran manera. El hombre a quien Dios había instruido en toda la sabiduría del mundo físico y del mundo espiritual. Adán había aprendido del creador, la historia de la creación. Él mismo había presenciado los acontecimientos de nueve siglos. 130 años y comunicó sus conocimientos a sus descendientes. Los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Durante varios siglos hubo siete generaciones que vivieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada una los conocimientos y las experiencias de las generaciones anteriores. Las ventajas que gozaron los hombres de aquellos tiempos para obtener no solamente el conocimiento del mundo físico y material, fíjense ahora, sino el conocimiento del todopoderoso por el estudio de sus obras creadas, no han sido igualadas jamás desde aquel entonces. Entonces, esa fue la generación más pura y perfecta en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? El caballo blanco. Fíjense, lo estoy leyendo aquí en Patriarcas y Profetas. Dice, lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes luces espirituales. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción directamente de Adán. Y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros y tuvieron un silencioso testimonio de la verdad en el huerto. Estaba todavía en la tierra. Ahora piensen esto. Hasta un poquito antes del diluvio, el jardín del Edén estaba en la tierra. Entonces, los que querían creer y obedecer a Dios, ahí tenían la prueba de que la historia no era un mito. Podían caminar hasta la puerta del Edén y podían ver los querubines con la espada desenvainada de fuego revolviéndose alrededor. Podían mirar la entrada y sabían que allá estaba el árbol de la vida, que Dios les había prometido que comerían de él si eran fieles. Allá estaba también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Venían a adorar a la puerta del santuario. ¿Saben ustedes? El altar, dice la mensajera del Señor, en el cual venían a adorar a Dios y a confesar su pecado, lo construían frente al jardín del Edén. Era como el atrio del santuario. Y así como el santuario tiene un lugar santo y un lugar santísimo, así el jardín del Edén era ese santuario que les recordaba el tiempo de su obediencia y pureza. Y en el lugar más sagrado del jardín del Edén, era como el lugar santísimo donde estaba el árbol de la vida. Todo eso ellos lo podían ver físicamente. Hoy en día nosotros creemos por el testimonio de la Biblia, pero ellos lo creían porque lo estaban viendo. Entonces, ¿cómo no iban a tener una fe pura? Sigue diciendo la mensajera del Señor. Venían a ver el testimonio silencioso de la verdad del Evangelio en el huerto del Edén que estaba en su medio. Eran hombres de poderosos intelectos que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión. Es a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad. No solo a los hombres de su tiempo, sino también a todas las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras. Pero en esa época antediluviana, Dios tuvo cantidad de testigos fieles y adoradores sinceros que mantuvieron la fe en toda su pureza. Creo que con esto que he leído nos ayuda a entender claramente por qué se representa el primer periodo de la historia de la humanidad. Con un caballo blanco, con un arco luchando contra el pecado, luchando para defender la verdad y enseñar el camino de la salvación. Pero también con una corona, victoria en su vida, en sus caracteres y también dice que tenían una corona y el caballo y su jinete salió venciendo para vencer. Creo yo, creo yo, que encontraremos muchas de esas cosas en el reino de los cielos. Mucho, porque tuvieron la oportunidad de desarrollar un carácter santo a lo largo de los cielos. Es más, uno de esa generación ya está en el cielo. Ya está allá en las huestes celestiales. Desde aquel entonces está viviendo allá. Yo no voy a entrar a explicar, pero yo tengo una conjetura basada en lo que enseña la palabra de Dios. La mensajera del Señor nos dice, allí un poquito más adelante en el mismo capítulo, y voy a correr porque el tiempo ya se me fue, ¿verdad? Ella dice que un poco antes del diluvio, Dios decidió llevarse el jardín del Edén. Es decir, preservar, para que un día nosotros pudiéramos ver y acordarnos del origen de todo esto. Y un día vamos a poder ver ese jardín del Edén. Y ahí está el árbol de la vida que Dios hizo para la raza humana, para que vivamos eternamente. Y vamos a poder comer del fruto del árbol de la vida, y vamos a poder comer de las hojas del árbol, que es para mantener la vida y la salud por todas las edades. Pero yo creo que cuando Dios se llevó a Enoch del cielo, se llevó también el jardín del Edén. Enoch era un hombre de esta tierra. Todos los que nacemos en esta tierra traemos los elementos de esta tierra. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y todo lo que el hombre necesita para sustituir, ¿de dónde lo saca? Todos los elementos, los minerales, los aminoácidos, las plantas, las frutas, todo lo produce la tierra. Y al llevarse Dios a Enoch al cielo, pues también le llevó su alimento. Claro, no es que Dios no podría hacer un milagro todos los días para darle de comer a Enoch, maná del cielo, ¿verdad? Él lo podría hacer. Pero lo más lógico es que si la mensajera del Señor nos dice que el jardín fue llevado al cielo, puede haber sido en la época de Enoch. Yo quisiera que ustedes leyeran la vida de Enoch. Enoch es un ejemplo. Y dice la mensajera del Señor que la vida de Enoch debe ser estudiada detenidamente por el pueblo de Dios que vive en esta generación. Porque Enoch es símbolo de los que hemos de ser llevados al cielo sin gustar la muerte. Él es un símbolo de los que vamos a estar vivos cuando Jesús venga y nos lleve sin pasar por el sepulcro. ¿Ustedes saben qué privilegio es ese? ¿Qué no te gustaría que venga el Señor Jesús en tus días y no tener que morir? No tener que pasar por el sepulcro. Que venga el Señor y nos transforme y nos vamos de una vez con Él. De vida terrena a vida eterna sin gustar la muerte. Eso es lo que yo anhelo en mi corazón. Y Enoch tuvo ese privilegio. Si los llevó el Señor vivo al cielo sin gustar la muerte. Entonces la vida de Enoch tiene grandes lecciones para nosotros. Porque tenemos que aprender a caminar con Dios como caminó Enoch. Enoch, si el tiempo me lo permitiese, la segunda parte de mi tema era sobre Enoch. Ya no lo voy a dar en esta noche porque el tiempo ha transcurrido. Pero yo quiero invitarles a que ustedes busquen. Hay dos libros que se los voy a recomendar esta noche. Uno se llama, uno se llama, uno se llama, el desarrollo del carácter. Es el libro de la mensajera del Señor. Muy pocas personas conocen ese libro. No se menciona mucho, pero es un librito que es un textoro. El desarrollo del carácter. Y allí trae un capítulo entero sobre Enoch. Y muchos otros capítulos de otros grandes hombres de Dios que lograron la santidad. Y ahí en ese librito, la mensajera del Señor dice. El libro se llama, la perfección del carácter y el desarrollo del carácter. Ese es el título completo. Se lo conoce más como el desarrollo del carácter. El título completo del libro es, la perfección del carácter y el desarrollo de la persona. Aquí en la página 33 de ese libro. Si ustedes miran mi librito, el desarrollo del carácter, lo van a encontrar que lo tengo, pero casi subrayado entero, entero, de punta a punta. Y ustedes van dando vueltas las páginas y casi no le encuentran donde anotarle más. Porque es uno de mis libritos favoritos. Porque allí se aprende cómo desarrollar un carácter semejante a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a vivir como esos santos hombres de Dios? Porque pensamos que lo que ellos lograron, bueno, pues lo logró Juan. Lo logró Enoch, lo logró Elías, que fue llevado en un carro de fuego al cielo. Pero yo no, yo no soy como Enoch, yo no soy como Elías. Yo no soy como Juan el Bautista. Yo no puedo ser como Jesús. En ese libro, la mensajera del Señor dice. El ejemplo de esos hombres de Dios, que llegaron a desarrollar un carácter puro y santo en medio de una generación impía y perversa, debe animarnos nosotros a que sí se es posible vencer. Por eso, el caballo blanco, dice, salió venciendo para vencer. La vida de esos hombres de Dios no sucedió por milagro. No fue con una varita mágica que ellos lograron sus logros. Fue con un arco en la mano y una flecha, peleando arduamente contra el pecado. Por eso, el arco es símbolo de la lucha, símbolo de la batalla, símbolo de la victoria, es la corona. Pero salió luchando, salió peleando y salió venciendo para vencer. Eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Dice en ese pedacito, y por cierto, el otro libro, es Patriarcas y Profetas, el capítulo que les estoy leyendo. Hay un capítulo que se titula Zed y Enoch. Vean eso todo, ese capítulo. Zed y Enoch. Es todo un capítulo sobre la vida de Enoch. Es precioso. Me hizo llorar este capítulo. Y la Biblia lo dice en Génesis capítulo 5. Déjenme leerles el versículo. Génesis 5. Dice así. Hablando acerca de Enoch. Versículo 22. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios. Y desapareció. Porque se lo llevó. Aquí dice que Enoch caminó con Dios después de haber engendrado a Matusalén. Y en este libro, Patriarcas y Profetas. El capítulo Enoch. Liena dejó ahí de su hijo. Cómo a pesar de que Enoch amaba a Dios y le servía de todo corazón. No había llegado a comprender el padre amante. Él no tuvo su propio hijo. Y cuando él tuvo a su propio hijo. Y comenzó a criarlo. Y a ver la ternura de ese niño. Y a devolcarle. A darle todo su amor. Y su cariño. Y su atención a ese bebé que Dios le había dado. A quien le puso por nombre Matusalén. Llegó a comprender el amor de su padre celestial. Y se consagró completamente a Dios. Y el tener a su hijo y verlo ir creciendo. Y educándolo en los caminos del Señor. Lo hizo que él se consagrara. Así como Jesús dijo. Padre. Yo me consagro a ti. Y les dijo a sus discípulos. Y por vosotros yo me santifico. Para que vosotros seáis santificados en mí. Así. Enoch. Se santificó él. Para poder enseñar la santidad. A su hijito Matusalén. Y Dios le dio la oportunidad a Matusalén. De vivir casi mil años. Pero lo que aprendió. De su padre. Lo se consagró de corazón a Dios. Y le dio el ejemplo. Fue tan santo. Tan santo. Enoch. Que Dios se lo llevó al cielo. Dijo ya no hace falta. Ya alcanzó lo que tenía que alcanzar. Ya puede vivir en el cielo. Ya no tiene pecado. Ya no va a seguir pecando. Porque ya aprendió a vivir sin pecado en esta tierra. Me lo llevó conmigo. Y si nosotros queremos ir al cielo. Tenemos que aprender a vivir sin pecado. Pero Enoch no lo logró solo. Lean ese capítulo. Fue por la íntima comunión. Caminó. Que no. Caminaba lado a lado con él. Y el Señor lo fortalecía. Para vencer sus defectos. Y así un día nosotros. Si aprendemos a caminar con Dios en esta tierra. Un día podremos caminar con Dios. Por toda la edad. Los 144.000. Son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. La última. Y de ellos se dice. Estos son los que exigen al Cordero por doquiera. Así hacía Enoch. Seguía Jesús. Comulgaba con él. Caminaba con él. Pasaban horas y horas y horas platicando. Y no es que Enoch lo veía físicamente o lo tocaba. No, no, no. Estaba en comunión con él. Y caminaba y caminaba y caminaba las horas hablando. Comulgando con el Señor. ¿Saben cómo le explicó a un niño lo que le pasó a Enoch? Dice que todos los días Enoch dedicaba tiempo a salir a caminar con Jesús. Porque el niño escuchó de la maestra de escuelas fábrica que decía. Enoch caminó con Dios y se lo llevó Dios. Y cuando le contó a su mamá y a su papá la historia le dijo. ¿Sabes papá? Enoch todos los días caminaba con Jesús. Y todos los días caminaba un poquito más. Y le dedicaba más tiempo a estar con él. Y todos los días iban un poquito más lejos. Y más lejos. Luego se despedían y Enoch volvía a su casa. El otro día Jesús lo venía a buscar y salían a caminar otra vez. Todo eso basado en caminó Enoch con Dios. En la mente de un niño, ¿verdad? Así se lo imaginó el niño. Y le dice a su papá y a su mamá. Y así Jesús lo venía a buscar. Pero el otro día caminaban más. Más tiempo con Jesús pasaba Enoch. Hasta que un día caminaron tantos juntos que cuando Enoch se iba a volver para su casa, Jesús le dijo. Ya estás más cerquita de mi casa que de la tuya. Vente conmigo. Y se lo llevó para la casa de él. Es la mente de un niño inocente. Pero qué bonito. Si nosotros aprendemos a caminar con Dios. A dedicarle tiempo a él. A estar en comunión. A comulgar con él. Todos los días. Llegará el día. Cuando estemos más cerca. Del ideal que Dios tiene para con nosotros. Y Dios diga. Estás listo. Vente. Que Dios nos ayude. Y al ver. Que el cordero va a abrir el primer sello. O abrió ya el primer sello. El 22 de octubre de 1844. Comenzó el juicio de la primera generación antediluvia. ¿Cuántas gentes han sido juzgadas? En esa primera etapa. No lo sabemos. Miles. Miles. Pero de esa generación posiblemente sea una de las generaciones que más gente tiene en el reino de los cielos. Se dice. Pero ¿y por qué? Bueno. Primero. Tuvo mucha gente. El diluvio. Imagínense. Si vivían 900 años. Si no más. Enoch. Que tuvo su primer hijo a los 65 años. Después dice que tuvo muchos hijos e hijas. Y no más vivió 300. ¿Cuántos hijos e hijas no tenían? Los que vivían 500 y 700 y 800 y 900 años. El mundo se pobló rápidamente por el índice de crecimiento de la población porque vivían tantos años y seguían siendo fecundos tantos años. Mucha gente. Mucha gente. Posiblemente esa etapa en el juicio tomó bastante tiempo. No sabemos. La Biblia no nos dice cuánto tiempo se le dedica a cada generación. Pero vamos a aprender esta semana que cada ser tiene una característica y que se juzga a esa generación de acuerdo a la luz y al conocimiento que tuvieron en esa época. Pero cada etapa de la historia de la humanidad termina con el juicio. La primera etapa de la humanidad terminó con el juicio del diluvio. Corrón y cuenta nueva. La segunda etapa de la humanidad es la que vamos a ver mañana. El caballo rojo. ¿Qué representa el caballo rojo? Y vamos a ver que también termina con un juicio esa etapa. Y así cada etapa de la humanidad. Las siete terminan con un juicio. Están marcadas en la Biblia, en la historia. Cada una de esas etapas con un juicio especial. Termina una etapa y comienza otra. Y Dios va juzgando a cada uno de los que vivieron en esa etapa de la humanidad de acuerdo a las proclamas de Dios, a la luz y al conocimiento que tuvieron. Hay dos generaciones que van a ser juzgadas más estrictamente que cualquiera. Y es la primera generación. La última, porque tenemos el conocimiento acumulado de todas las generaciones. Toda la luz que Dios ha dado se ha concentrado en nuestra generación. Y la primera, porque la tuvo más pura, tuvo la verdad más santa, que salió de la boca misma del Creador cuando comulgó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Esas dos generaciones son muy especiales, la primera y la última. Y por eso de la generación antediluviana tenemos el ejemplo de Nob, que representa a los que van a ser llevados vivos al reino de los cielos. Y la generación última, Dios no va a tener uno como en otro. Va a tener ciento cuarenta y cuatro mil que vamos a ser llevados vivos sin gustar la muerte al reino de los cielos. Pero hay que desarrollar el carácter para ser dignos de caminar en un mundo santo. Porque Dios dice, yo soy santo. Sed pues vosotros santos como yo soy santo. Santo quiere decir apartado. Y si la única manera de ser santo, salirte de la ciudad, de irte a la montaña, es mejor hacerlo. Yo no digo que seas un ermitaño, pero si leen la historia de Enoch, van a descubrirlo. Vivía en la montaña. Pasaba días en comunión con Dios, pero luego dedicaba tiempo a bajar al valle y venía a predicar y a enseñarles la verdad a los que vivían en pecado en los valles. Y luego cuando ya se hartaba de ver tanta cosa sucia y maldad, se volvía otra vez a consagrarse a Dios en la montaña. Y pasaba días en comunión con Dios. Y luego volvía otra vez a predicar el Evangelio. Es el ejemplo que nosotros tenemos que ser. Que Dios nos bendiga al ir estudiando esta serie de los siete de ellos. Gracias.